Iván Torres también. Esto es complicado. Oye, yo también, está raro. Está como abochornado, se dice que chubasco. Ayer, como usted dijo, como nublado, pero caluroso. Está raro el tiempo. 19 grados y algunas décimas por la máxima ayer. Una jornada semi-templada. Hoy esperamos un pequeño descenso de la temperatura máxima. 17, 18 grados en Santiago. Pero sin lluvias en la capital. Solamente algunos chubascos en el sector de Trescón de Marcos. Buenas tardes. Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad. Tranquilidad, porque yo ahora venía para acá, veo todo cubierto. Unas gotitas que se impregnaron en mi parabrisa. Y además, unas luces en la cordillera que para mí eran relámpagos. Porque capaz. Ah. Mira. ¿Gotas pueden caer en el centro de Santiago? O sea, por el tipo nublosea pueden caer gotas. Pero chubascos, lluvias, nada. Eso le llamamos trazas. Tras. Trazas. O sea, podría chispear. Nada más que eso. Ya. Nada más que eso. Y en la tarde, después del mediodía, el sector de Precordillera, Cajón del Maipo, obviamente, con algunos chubascos. Estamos hablando también de cifras de Morondanga, un par de milímetros. Eso sería todo. En Cordillera, atención. Pero ayuda, todo suma igual. ¿Perdón? O sea, todo suma y se agradece. Todo suma porque, ojo, atención, usted va a Argentina, está cerrado el Paso de los Libertadores. Ah. Entonces no va. Entonces no vaya. No vaya. Porque está cerrado el Paso de los Libertadores. Hay nevadas en Cordillera pronosticadas el día de hoy. Y esa situación que nos está afectando, obviamente, es más que nada el centro de Cordillera. O sea, acá en Santiago, pues, encargotas por el tipo, no, o sea, nada más que eso. ¿Puedo haber visto yo relámpago o ver a alguien con una linterna que me está gastando una broma? Yo creo que no puedo desmentirlo ni afirmarlo porque no lo he visto. Ya. Pero lo veo difícil. Porque la masa de aire inestable está acá en el sur. O sea, el loco soy yo. ¿Por qué? No sabemos el carrete que hayas tenido el fin de semana y despertaste con truenos y relámpagos. No, no, solo la luz. No, no lo escuché o yo venía dentro del auto, no escuché. Yo me quedé esperando a ver el trueno. Puede ser el sector argentino, que muchas veces en el sector argentino hay tormentas y se pasan hacia el sector muerto. No viene en auto, no viene en avión. Pero, obviamente, la masa de aire inestable está acá en esta área. ¿Cuál es esta área? La región de Araucanía, los ríos y partes de los lagos con posibilidad de tormenta eléctrica hoy día en la tarde. En la tarde. ¿En qué parte? ¿Qué parte? Araucanía, los ríos y los lagos. ¿Cordillera? O sea, en Temuco, no, incluso los valles. Ah. En Temuco, en Osorno, en Valdivia. Hay posibilidad de tormenta eléctrica en unas de la tarde. Para Puerto Montt, las lluvias están terminándose. Yo creo que en general va a estar nublado. Algunas precipitaciones débiles y aisladas en la región de Aysén. Pueden ser de Aguanía, pero aisladas. Y, finalmente, en Magallanes, en la tarde, porque está parcial ahora, pueden haber algunos chubascos con viento hasta 80 kilómetros por hora. El resto del país se mantiene estable. Pero ahí, entonces, va a ser unas lluvias más o menos contundentes. ¿En Punta Arenas? ¿Dónde? No, usted que está diciendo en general en el sur, ese sistema que se ve ahí, porque con viento fuerte también. Mira, hay lluvias moderadas ahora en el sector de bio-bio, vale decir, en Concepción. De la radio. La estación está anunciando lluvias moderadas. Ahora, no es tanto tampoco la cantidad de agua. Estamos hablando de, no más allá de 15, 20 milímetros en general. Ah, ya. Es un sistema, yo diría, no.